Eres tú y soy yo, el rostro de un amor prohibido Eres tú y soy yo, amándonos junto al peligro No me importa lo que venga, yo estaré contigo Aunque cueste, aunque pueda, junto a ti no me importa lo que venga Yo viviré contigo hasta que el destino quiera Eres tú Soy yo, amándonos junto al peligro Eres tú Eres tú y soy yo, el rostro de un amor prohibido Eres tú y soy yo, amándonos junto al peligro No me importa lo que venga, yo estaré contigo ¿Por qué pensar que todo está prohibido? ¿Por qué gritar amores clandestinos? Si el mundo se hizo por amor No meỗi No me importa lo que venga, yo estaré contigo No me importa lo que venga, yo estaré contigo Gracias por ver el video.